Básicamente terminó en el fondo del lago, en alguna parte donde no hay oxígeno que realmente no pudo podrirse y luego un montón de tierra cae sobre ella y eventualmente se fosiliza para al final obtener algo como esto. Es una tienda muy bonita. Han estado haciendo collas de esta piedra desde hace cientos de años. Con esta el rojo se podría hacer un hit. Está bien. Parecen ser dos comidas distintas, tenemos dos texturas distintas, los colores y mixtas son un poco diferentes a esta otra. Esto tenía salsa de barbacoa o algo así. ¿Y cuánto pesa esta? Pesa casi 20 kilos. ¿Y esta otra? Esta de la lista 4 es una de las 17 según la balanza de mi baño. Muy bien. Los fósiles no son muy difíciles de encontrar, pero los cobronitos de dinosaurio pueden ser muy valiosos, especialmente uno de este tamaño. Así que puedes venir más tarde. Cero o no. Bien. Bueno, esto es solamente el teléfono de ti, pero afortunadamente tengo un gemólogo en el personal. Jack podrá decir que el científico de dinosaurio no sólo el de... 42,145 pasos en una semana. Detrás, ¿qué caminar un poco más si quieres ganar de alguien como yo? ¿Tú cuántos días? No, es mucho, sólo un poco más. 46,570. ¡Woo! 135 pasos. No, 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 no. Tú hiciste tampoco tus números. No tienes ni un paso. Eso significa que soy ganador. ¡Woo! No quería ganar la competencia. Sólo no quería llegar de último. La verdad, odio conducir a esa camineta. Es el trabajo más humillante que hay en la tienda. Prefiero limpiar el excusado. Si quieres, tú tienes que sacrificarme a los otros. Yo lo haré. Tendré ese valor para hacerlo. Me he entregado para salvar a mi pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!